Buenos días, mi nombre es Nora Porcel, me desempeñé en la localidad de San Pedro de Cucuy. Trabajé varios años ahí, tenemos este... Milagro hizo muchas cosas también en esa localidad. Teníamos una metalúrgica, una panadería, una carpintería, una salita, un comedor. Y, bueno, cuando ganó el gobierno de Morales, cumplió lo que él había hecho, lo que iba a hacer con ella, ¿no? En primer lugar meter la presa y después terminar de a poco con toda la Tupac. San Pedro destruyó, actualmente hay custodia policial ahí, no nos dejan entrar, la gente está sin empleo. Nosotros éramos 600, llegamos a ser 600 familias contenidas por Milagro y ahora esa gente anda a la deriva. Hay unos que otros, unos cuantos que consiguieron trabajo, son muchachitos jóvenes, surtidores de nada, todo eso. Ellos tienen, pero la gran mayoría, las personas mayores, los muchachos ya de 30 años para arriba no consiguen trabajo. Entonces la situación nuestra es tremenda, porque yo, por ejemplo, tengo mi hija de 15 años y vivo de mamá soltera y vivo del plan, del plan social de 1850. Y tengo mi madre que tiene 83 años y es esa la que, bueno, me da una mano, me da un plato de comida y, bueno, me siento obviamente mal. Y, bueno, esperando siempre que Milagro salva, ¿no?